¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Aquí iniciamos! ¡Todo listo ya! Señores, aquí comienza la música de adeveras. Con sonido. ¡Aquí iniciamos! ¡Buenas noches! ¡Todo mundo baila! ¡Vámonos con sabor! ¡Producciones! ¡Niño Leiva! ¡Patroncito! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Esa es la nueva! ¡Qué sabor! ¡Esa noche sonido caluda! ¡Esa noche sonido caluda! ¡Toda la banda, buenas noches! ¡Aquí iniciamos! ¡Juanito Live! ¡Que salga chingón el video, carnal! ¡Juanito Live! ¡Esa noche para el chile frito! ¡Noche la banda de Veracruz, presente! ¡Simónese! ¡Mamí chamaco de Saibo! ¡Donche la banda de Guerrero! ¡Llegaron a la ciudad de los canatecas! ¡Ya presenten los canatecas! ¡Simónese! ¡Vuelven a la ciudad del Camote! ¡Agárrense! ¡Que les pasa un saludante! ¡Toda la bandita doble R! ¡Ya presentes contigo, Disneylandia! ¡Gracias! ¡Las únicas! ¡Y originales! ¡Reinas del sabor! ¡Esa es Chovy Jimmy! ¡Peluzas! ¡Ese Juan es el chamo! ¡Chino! ¡Ese Itali! ¡Vivaldo, Brady! ¡Mago! ¡Sonido Twister! ¡Para la moradita! ¡Jesse Love! ¡La Mitzi! ¡Esa es Blanquita Ponce! ¡Chiquita! ¡Todas las reinas del sabor! ¡Así iniciamos! ¡Aniversarios Unidos y Bay! ¡Publicidades Smiley! ¡Toda la banda presente hoy! Señores, aquí comienza la música de adeberas ¡Llegó mi chamaco el Spice! ¡Disneylandia Nueva York! ¡Toda la banda de San Jerónimo Caleras! ¡Atlisco City! ¡Mi seguidor más de 10 años! ¡Siempre siguiendo la huella! ¡Disneylandia! ¡Mi chamaco el Spice! ¡Llegó el Labero! ¡Ya presente el Labero! ¡Con el pinche Disneylandia! ¡Disneylandia! ¡Disneylandia! ¡Así iniciamos! ¡Buenas noches! ¡Décimo octavo aniversario! ¡Sonidos ebay! Nueva York Atriz Cosiri Llegó el ente más cachondo Juanito Live Para que tenga un chingo de millones de vistas Con el sello en la firma Disneylandia Sonido de la cumbia Dice noche mi chamaco Hoy mañana y siempre con sonido de Disneylandia Vámonos para Esa Luna Mr. Canary Esa Fraudón Sonido Sky Y la Gracie Representen bienvenidos Que suene bonito Caguamaso Toda mi gente en el disco Puebla Mis paisanos Disneylandia 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 Que sabor Esa es para Juan Reyes Para Elsie Con amor Famosísimo 100% cumbia Ya presentes hoy Marcos El tipo Marcos El tipo Por siempre Sufrirás Ahí está para mi combo Humberto Barrios Sonidero Yo estoy tirando barrio Dijeron Dijeron que no barrio Es carnal Ya vino a poner el mal ejemplo Luego porque Tiene miedo Chingar Mejor no digo nada Porque si no les damos fama Y grandeza Y a nosotros Y a nosotros No nos interesa Patrocito Eres terrible hijo Por eso te quiero un chingo Niño Leiva Eres igualito que yo Sincerote Y con unos de dinosaurio Híjoles Igualito que el Disneylandia Si hubiera Una panadería Te regalaría 5 letras Pero como no las tengo Te regalo 5 letras Te amo mucho Adiana Eso que lo dice el niño No somos muchos Ni mucho menos pocos Solo quiero un saludo Para mis carnales Ese mismo El niño y el cachorro Ese pinche pizzas Toda la banda presente hoy Otra vez tú WR Como chingas Disneylandia Esa noche para mi carnalito DJ Tom Esa noche presente Llegó mi carnalito DJ Tom Noche en la banda Guatemala City Sonido Sonido Cruyón Me presentes Porque hoy ya estamos de fiesta Disneylandia Hoy nada más Música para recordar Para que se acuerde Sonido Caluda Sonido Si ve mi parcero Felicidades Barrio Barrio Sonido Con el Disneylandia A los ciegos Disneylandia Disneylandia Ah que bonita canción Verdad Verdad De